Hola amigas, espero que todas se encuentren muy bien, pues hoy toca domingo de reto de plantillas de las amigas de YouTube. Aquí tengo mi carpetita lista para empezar pues estos retos de ahorro que nos hacen el ahorrar de una manera más divertida. Pero antes de empezar, les quiero comentar que estoy muy feliz porque Marina del canal, mi estilo de ahorro, muy amablemente me obsequió unas plantillas. Vean que bonitas, ella me preguntó cuál era mi personaje favorito y pues como ven es la Kitty. Vean que hermosura de plantillas y aquí dice el nombre de mi canal, la casa de Marta. Están preciosas amiga Marina, me encantaron. Aquí está otra de la Kitty con Kuromi y es para ahorrar, aquí están las cantidades. Igual aquí puso la casa de Marta y aquí está el logo del canal de ella. Vean esta que hermosura, la Kitty en la escoba con las calabacitas. Y la Kitty fotógrafa y aquí vas poniendo las cantidades a ahorrar. Están divinas, me encantaron. En la cajita de descripción les voy a dejar el link al canal de ella por si gustan ir a visitar su canal. Ella tiene ahí varias plantillas que son gratuitas y también tiene plantillas a la venta. Igualmente voy a dejar en la cajita de descripción el link de los canales de las plantillas que están compitiendo en este reto. Bueno, vamos a empezar ahora sí nuestro reto. Le estaremos metiendo 100 pesitos distribuidos en 6 retos que tenemos aquí. Voy a ir presentando las plantillas para nombrarles los canales de las chicas que estarán compitiendo en este reto ayudándome a ahorrar con sus hermosas plantillas. Vamos a sacarlas. Bueno, aquí está. Esta plantilla es del rincón de Jemmy. Están hermosas, bien coloridas. Me encantan mucho las plantillas de ella. Otra del rincón de Jemmy. Esta plantilla es del canal de Silvia, de Aprendiz del Ahorro. Esta otra es de Chati, Katty Budgets. Esta es de Betty Budgets. Esta es de Dark Moon. Esta otra es del canal de Ahorrando con Nali. Y miren, les dije que eran 6, pero no. Son 7 plantillas. Como no tengo manera de dividir este billete de 100 pesos en monedas de 5 pesos porque no tengo tantas monedas, pues he decidido hacer papelitos que cada papelito equivale a 5 pesos y esta cantidad son 100 pesos que están acá. Bueno, vamos a empezar. Cada plantilla tiene un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la plantilla 7. Bueno, a ver, ¿qué dirá la suerte en este día? Le tocó al 4. ¿Cuál plantilla será la que tenga en esta ocasión más boletitos? La que me ayude a ahorrar más. No siempre caen los mismos. A veces, déjenme porque no se vio. Cambian. Es increíble como a veces tiende a caer un número 5 y en la siguiente un número 7. ¿Cómo han estado, amigas? Cuéntenme, ¿cómo les ha ido con el ahorro? Bueno, esta dice 8, pero como no tengo 8, lo voy a volver a tirar. 5. ¿Cómo les ha ido con el ahorro? Hay veces que nos salimos de nuestro presupuesto y pues hasta cierto punto es normal. Es normal porque a veces planeamos y terminamos gastando más. Oigan, amigas, las que han estado viendo mis videos de los retos entre amigas, véanlos. A esta plantilla de Dark Moon no le ha caído ni una sola. Y eso que la cambio de lugar, a veces la puse en el 2, en otro la puse en el 7 y ahora está en el lugar 1, 2, 3, 4, en el 6. Y no le ha vuelto a caer hasta ahorita nada. A ver, vamos a seguir tirándolo a ver si ahora sí le cae algo. 2. Ya se están preparando para los gastos. ¡Eh! 7. No, 7 es esta. Este, ya están ustedes preparando para los gastos de la Navidad. Yo ya estoy con todo con el ahorro de la Navidad. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no ha caído ni un 6. No, esto ya está rayando en lo extraño. 2. 2. 7. No puedes, no. ¿Quién me puede explicar? Ustedes entienden por qué esta plantilla no le ha caído en todo, en las 3 veces que he hecho este reto, en ninguna ocasión le ha tocado nada. Es el 6. Esperemos que toque 6, que toque 6, que toque 6. Y tocó el número 3. 3. 3. No entiendo. 3 veces he jugado este reto y ni una sola vez le ha tocado nada a esta plantilla. Y como les comento, la cambio de lugar a veces en el 2, otra vez en el 7 y ahorita le tocó el 6. Y nada. Esto está muy raro. No sé por qué a la plantilla del canal de Dark Moon no le ha tocado nada. Bueno, contemos lo que sí les tocó a los demás canales. A ver cuánto me han ayudado a ahorrar. Bueno, vamos a ver cuánto les tocó a las demás plantillas. A la plantilla de el rincón de Jemmy, dos boletitos de 5 pesos. Así que vamos a marcar 5 y 5. Ya le va a faltar poco. 1, 2, 3 para terminar el reto de esta plantilla. Ahora a la plantilla de Aprendiz del Ahorro es la que le tocó ahora más boletitos que las demás plantillas. Le tocaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boletitos se llevó Aprendiz del Ahorro. Y únicamente ocupo 1, 2, 3, 4, 5 para que ya termine esta plantilla. Entonces vamos a pintarlas. 1, 2, 3, 4, 5. Se terminó esta plantilla. Y van a sobrar 2. Porque eran 7 y yo ocupé 5. Entonces aquí van a quedar 2 pendientes para distribuirla. Y esta plantilla pues ya se terminó. Vamos a ponerla acá en un ladito. Ahora la plantilla de Chatti, Catti, Budgets se llevó 2. 2 boletitos de 5 pesos que vamos a marcarlos aquí. Listo. Ahora continuamos con la plantilla de Ahorrando con Ali. Se llevó un boletito. Vamos a ponerle aquí un 5. A ver, espérenme porque me voy a rebrujar. Muchachas, déjenme organizo. Ok, estos son los que están pendientes de esta plantilla. Y pues aquí está la de Dark Moon. Que yo no entiendo por qué, pero no le ha caído ni un solo boletito a ella. Bueno, ahora continuamos con la siguiente que es de Betty Budgets. Dos boletitos. Vamos a pintarlos. 1, 2. También a ella ya nada más le quedan 3 para terminar. Casi lo olvido, acá tenía otra plantilla también del rincón de Jemmy. La tenía en la orilla y no la había visto. Y esta se llevó 1, 2, 3, 4, 5 boletitos. Entonces, aquí vamos a pintarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Y otra plantilla que se termina. En esta ocasión terminamos 2 plantillas. Bueno, pero como de la plantilla de Aprendiz del Ahorro quedaron 2 boletitos de 5 pesos. Vamos a repartirlas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tiene que caer el 5. Acá está. A ver si ahora se le cae a ella. Ahora está en el 1 la plantilla de Dark Moon. 2, nada. Le tocó a ChattyCattyBudget 5 y le tocó ahorrando con Nali 5. Entonces ya solo me quedan 1, 2, 3, 4. Quedan 5 plantillas. Se me andaba olvidando a lo más importante, amigas. Guardar el dinero. Ya me estaba haciendo trampa no sola. Aquí va el dinero guardadito. Y pues poco a poco, ahí vamos. Yo ahorita, mi meta principal de ahorro es para todos los gastos navideños. Amigas, disculpen que les haya movido la cámara para muchos lados. Pero yo quisiera que tuvieran el mejor ángulo que se pueda. Y por eso es que estoy muy bien, muy bien la cámara. Pero miren, creo que este ángulo que agarré ahorita está bueno. Por eso es que las muevo mucho. Para tratar de que se vean, de que ustedes puedan apreciar mejor todas las plantillas. Bueno, como se terminaron dos retos y ya vieron en el video anterior que ahora vamos a implementar que por cada reto que terminemos hay que depositar 5 pesos. Pues en esta ocasión, como terminé dos plantillas, me va a tocar poner 5 pesos y 5 pesos, 10 pesos. Y miren lo que compré. Compré una campanita para festejar que se terminaron los retos. Bueno, ahora sí, por la plantilla del rincón de Yemi, una campanita, un ding-ding. Y otro por la plantilla de Aprendiz del Ahorro. ¡Bravo! Estas plantillas me han ayudado a ahorrar. Gracias. Y vamos a poner 10 pesos en la alcancía. A ver cuánto es lo que logramos juntar al final de este mes de noviembre. Pues ya nada, me queda guardar las plantillas que quedaron aquí en la carpeta. Amigas, recuerden que ahorrar no tiene por qué ser aburrido. Todo lo podemos hacer de una manera divertida. Y más que ahorita que viene ya todos los gastos de diciembre, que de verdad que se descontrola uno. Yo las animo a que traten, que al menos intenten hacer esto del ahorro. Van a ver que les va a ayudar mucho. Nunca es tarde para empezar. Y no importa lo que ganes. Si ganas mucho, si ganas poco, siempre hay maneras de ahorrar, de distribuir inteligentemente tu dinero. Para tratar de alcanzar tus objetivos y sobre todo para poder vivir una vida en paz, tranquila, sin deudas, sin sentir que debes aquí, que debes allá y que encima pues ni cómo para pagarlo, ¿verdad? Bueno, espero que se hayan divertido conmigo. Bueno, recuerden que en la cajita de descripción les dejo los links a los canales de las plantillas que participaron. Y también el link al canal de Marina Estilo de Ahorro MC, que muy amablemente me obsequió mis plantillas. Pronto les voy a dejar en comunidad un link para que puedan descargar estas plantillas que ella muy amablemente me regaló. Muchas veces las muchachas me preguntan que dónde pueden conseguir plantillas de ahorro. Y pues yo les voy a poner las mías para si la que quiera descargarlas son gratis, para que puedan empezar a hacer su ahorro. Con estas plantillas la verdad es más divertido ahorrar, como que te motiva más. Como somos muy seres visuales los humanos, pues el ver plantillas así coloridas y el ver cómo poco a poco te vas acercando a tus metas, te facilita a crear y desarrollar lo que es el hábito del ahorro. Bueno, sin más les agradezco mucho su apoyo. Y por favor, en esta ocasión déjenme un emoji de gatito, de gatito por las plantillas de kitty que me regalaron hoy. Déjenme un sticker de gatito, también les agradecería mucho si me regalan su hermoso like. Nos vemos, que tengan un estupendo y bendecido domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!